Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradecerle en primer lugar a Guillermo la invitación a participar en este conversatorio a 10 años de la visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Y a unos días de que se presente el informe del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que sin lugar a dudas va a traer aportaciones importantes para enfrentar el gravísimo problema que tenemos en nuestro país con la desaparición de personas y con su identificación. Quiero ratificar, aprovechar este espacio para ratificar que el Gobierno de México está abierto plenamente al escrutinio internacional, que tenemos conciencia de la importancia de la cooperación internacional para enfrentar estas situaciones adversas. Y asumo, como lo dije desde ya hace varios meses, cuando la visita del Comité de Desaparición Forzada, que vamos a cumplir puntualmente con todas las recomendaciones que este comité emita. Y haremos un esfuerzo para que otros órdenes de gobierno, particularmente en el ámbito de Procuración y Partición de Justicia, hagan lo propio, porque sin lugar a dudas ahí es donde tenemos de las mayores asignaturas pendientes para encarar este problema. Yo he seguido con mucha atención los planteamientos que nos han hecho por parte de los colectivos, de las organizaciones que apoyan a las víctimas, de las víctimas, tanto las intervenciones de Adela como Blanca, así como la lamentable interrupción de la participación de Gabriela y mucha atención en el caso de Luciano. Y quiero destacar básicamente los tres grandes temas que a mi juicio, desde aquellas discusiones en la Cámara de Diputados y que siguen vigentes hasta ahora, son los que deben sentar mucho la atención de los informes que han presentado el grupo de trabajo. Creo que la recomendación más importante de aquel informe del mes de marzo del 2011 fue la necesidad, la importancia de que el Estado mexicano reconociera la dimensión del problema de la desaparición forzada como un paso necesario y fundamental para encarar y resolver el problema. Durante décadas, hay que decirlo, no solamente desde 82, como se hablaba Gabriela, donde teníamos un problema muy grave de desaparición, no era esa la cifra, por lo menos para 82, ya teníamos registradas más de 883 desapariciones que no reconocía el Estado mexicano. Desde entonces, el Estado pretendió minimizar, ocultar este gravísimo problema y es en gran medida esta abdicación, esta omisión del Estado mexicano para enfrentar el problema que nos ha llevado a esta gravísima crisis humanitaria. Creo que ese es el punto de partida más importante, por eso nosotros desde el primer día del gobierno asumimos no solamente el tema de la desaparición como parte de la crisis humanitaria y de violación de derechos humanos que sigue enfrentando el país, sino la de atender la desaparición de las personas como la prioridad fundamental del gobierno de México para encarar y revertir esta crisis humanitaria que asumo sigue subsistiendo. Otra de las recomendaciones importantes que se presentaron desde entonces en el informe es la idea de fortalecer las capacidades institucionales, las medidas institucionales y legislativas para enfrentar el problema. Creo que ahí se han dado avances importantes, no solamente la ley general contra la desaparición forzada, la ley general de atención a víctimas, la ley de amparos, sino otros instrumentos legales y normativos que sin lugar a dudas generan el entramado institucional y legislativo básico para encarar este problema. Aunque como lo han dicho también con mucha claridad, pues no basta tener las leyes, hay que implementarlas y en muchas ocasiones las leyes son insuficientes para garantizar el revertir una situación de esta naturaleza. Y el tercer gran eje, y ahí entiendo, y por eso es lástima que no terminamos de escuchar la intervención de Gabriela, es el gran ausente, la gran asignatura que hay en este tema, que es el combate a la impunidad. Un país con 98.885 desaparecidos o no localizados el día de hoy, en donde solamente se registran 35 sentencias por desaparición, da cuenta del enorme rezago que las autoridades encargadas de impartir y procurar justicia tienen con las víctimas para poder resolver este problema. Si no resolvemos el problema de la impunidad, si no se castiga a los perpetradores, a los responsables, pues harán muchos esfuerzos para enfrentar este problema, pero vamos a tardar mucho más tiempo. Es un problema estructural que requiere de la acción consistente, integral, no solamente de coordinación, es una acción del Estado mexicano que involucra a todos los órdenes de gobierno, a los tres poderes de la Unión y que debe tomar siempre en consideración la participación de las víctimas, de sus familiares, de los colectivos, porque como lo hemos señalado desde un principio, esta crisis humanitaria debe tener en su centro, como un eje rector, la atención y la participación de las víctimas. Creo que en estos tres años de gobierno se han dado pasos importantes, aunque es insuficiente. Por supuesto, hemos venido construyendo nuevas instituciones, se integró adecuadamente la Comisión Nacional de Búsqueda, se ha logrado ya la instalación de las 32 comisiones locales en las entidades federativas, funciona un sistema nacional de búsqueda de personas, todavía con trabas de coordinación y trabas institucionales, particularmente en la falta de participación de muchas de las fiscalías en las entidades, y en ocasiones de la propia Fiscalía General de la República. Hemos tenido, lamentablemente, tensiones que a mi juicio eran innecesarias con la Fiscalía General de la República, primero para que cumpla con su responsabilidad de hacer las labores de búsqueda e investigación, en los casos de las denuncias de desaparición forzada, pero incluso llegamos al extremo de debatir sobre si existía o no el derecho de las personas a ser buscadas en caso de su desaparición, y coincido con lo que aquí se ha señalado, que la reforma a la ley de la Fiscalía General de la República implicó en esos aspectos una regresión de lo alcanzado. No hay un entendimiento cabal de lo que es la autonomía, autonomía no es autarquía, no es independencia, autonomía es quitar las injerencias, era el propósito de dotar de autonomía al Ministerio Público para que no hubiera un uso indebido político de las instituciones judiciales, y que por el contrario, hubiera la autonomía para que el Ministerio Público actuara plenamente en el combate a los delitos sin distinción de ninguna persona, para que la ley se aplicara plenamente. Junto con estas tareas de construcción, hemos avanzado, por supuesto, en un protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas, donde ya hay un protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Tenemos además ya un mecanismo, una mesa de trabajo para ver los problemas de desaparición de personas migrantes desaparecidas, un registro nacional de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, que ha llegado a esta cifra por una convicción que tenemos en el gobierno. No vamos a ocultar absolutamente nada de la información que durante muchos años ocultó, o se disfrazó la desaparición como secuestro, o se quiso minimizar como ausencia temporal, o como no llevar, en algunos casos de fiscalías, registro alguno de las personas desaparecidas. Hemos inyectado recursos importantes. En los tres años, bueno, ya con el presupuesto, con el presupuesto de 2022, tenemos alrededor de 2.500 millones de pesos asignados a la Comisión Nacional de Búsqueda, de los cuales el 80% por lo menos se canaliza como subsidios a las comisiones locales para fortalecer las labores de búsqueda en apoyo a los familiares. Hay que reconocer que el Estado renunció a su responsabilidad en la búsqueda de las personas desaparecidas y fueron los familiares, las madres particularmente, las esposas, las hermanas, las hijas, las que realizaron esta actividad que debió haber realizado el Estado mexicano y que ahora estamos en la idea de revertir profundamente, siempre con la centralidad de las víctimas. Y junto con ello, esta ausencia y omisiones del Estado llevaron a otra crisis, a la crisis forense que estamos encarando porque faltó desarrollar nuestras capacidades institucionales y hoy tenemos, por lo menos, y esta es una cifra que estamos tratando de verificar, más de 50.000 personas no identificadas en las fosas comunes o en los servicios forenses del país. De ahí la importancia de los instrumentos que estamos generando, no solamente la creación del mecanismo extraordinario de identificación forense, no solo el canalizar recursos al desarrollo de capacidades forenses en todo el país para crear centros de identificación humana que atiendan este rezago. El ejemplo, lo han comentado aquí, ya en este panel, el más claro es el centro de identificación humana para la región noreste en el Estado de Coahuila, pero tenemos ya otros centros que ya están entrando en operación. Yo creo que el más importante, y aquí lo anuncio, es el Centro de Identificación Humana de San Luis Potosí, que se le va a entregar a los integrantes del mecanismo extraordinario de identificación forense para que tengan las condiciones plenas para el desarrollo de su trabajo. Esa instalación ya está totalmente equipada, esperemos que en los próximos días hagamos ya el anuncio y los integrantes del mecanismo extraordinario de identificación forense tengan un lugar adecuado para cumplir con su propósito. Creo que junto con ello hay mecanismos paralelos que hemos venido construyendo al sistema nacional, ya se han referido aquí a la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Yotzinapa, cómo se ha restablecido lo que se ha denominado popularmente la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Guerra Sucia para atender todas las violaciones de derechos humanos y desapoliciones que se presentaron entre los años 1965 y 1990. Creo que va, sin lugar a dudas, madurando los trabajos de esta comisión que tiene cinco mecanismos en particular, el de verdad, que es muy importante, con cinco expertos que están trabajando en ello, el de búsqueda, que va a tener resultados importantes en encontrar a personas que fueron desaparecidas en la época de la Guerra Sucia, por supuesto el de reparación, que sigue siendo uno de los retos importantes para lograr reparación integral de los daños que se han cometido por las violaciones a los derechos humanos, no solamente en el caso de Guerra Sucia, sino en todos los aspectos, los temas vinculados con memoria, archivos, etc., en donde tendrán que abrirse las cuarteles militares, los archivos militares, todos aquellos archivos e información que nos permitan avanzar en este, encontrar la verdad sobre estos hechos. Y creo que de manera muy importante hay que destacar, pues el reconocimiento de la competencia del Comité de Desaparición Forzada, que es un reconocimiento pleno, la visita que se hizo el año pasado, y de ahí que estamos esperando el primer informe, porque sí, quiero refrendarlo, tenemos la necesidad para que los organismos internacionales, cual yuven, en enfrentar este enorme reto, que significa la prioridad más importante para el Gobierno de México, en materia de estas políticas, para garantizar y proteger los derechos de las personas. Y sufren que me haya extendido tanto, pero todavía hay mucho por delante. Por supuesto que no estamos en una visión triunfalista, estamos dando pasos a encarar este problema, que sigue vigente, siguen las desapariciones, ahora, a diferencia de la guerra sucia, asociadas a las actividades delictivas, pero también a la colisión de autoridades, particularmente en el ámbito municipal, con la delincuencia organizada, a diferencia de lo que teníamos en el pasado, cuando combatíamos las desapariciones, como una práctica sistemática, regular, y continuada por parte del Estado, para suprimir a los disidentes, a quienes cuestionaban al viejo régimen. Entonces, estamos aquí a sus órdenes, estamos atentos a las recomendaciones del Grupo de Trabajo, al informe del Comité de Desaparición Forzada, y asumimos, reitero, atenderemos puntualmente todas y cada una de las recomendaciones que se nos presentan. Muchísimas gracias. Gracias.